Que vos, se nota que no me querés, y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar, y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor 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 Amor